gracias a María José y gracias a Diana gracias que también están por allá reservando y un abrazo pues súper especial a todos y vamos a seguir ahora sí con el tema que también es súper importante y es el tema de los getaway, yo les quiero contar que en este momento pues muchas personas de pronto pueden estar confundidas, pero no Diego, es que todo cambió no, yo les quiero que todo sigue igual con algunos cambios con algunos cambios que no son tan significativos pero que realmente son súper poderosos una de las cosas que les traía era precisamente un nuevo voucher de crucero, que una persona que vinculamos esta semana, ella pagó sus 99 dólares de activación y yo les quiero decir muchachos ustedes no se imaginan, en serio ustedes no se imaginan si usted compara un voucher anterior de crucero con el voucher nuevo de crucero 99 dólares, ustedes se van a ir de espalda ustedes se van a caer de cabeza literalmente ustedes se van a sorprender muchísimo porque pues todas las personas que llevamos más de un año en el negocio en nuestro en nuestro en nuestro programa de coin ustedes pues ya habíamos visto constante digamos el voucher de crucero donde había varios cruceros en Europa en Sudamérica en Estados Unidos que tenían pues cero costo pero ustedes yo les quiero garantizar que casi el 98% de las personas que están en la sala no han visto el nuevo voucher de crucero porque eso es un nuevo voucher de crucero les quiero contar que estuve buscando varias opciones en Río de Janeiro en Sudamérica y encontré cruceros de ocho días de siete días a cero pesos a cero pesos cruceros en Europa de ocho días de siete a cero pesos pero vea no como en el voucher anterior usted contaba con una opcióncita y los cruceros para que lo tengamos ahí represento ahora para las personas que se vincularon antes del primero de mayo listo esta información esta información no es oficial pero junto con todos los diamantes de Colombia estamos trabajando junto con USAFER con EDI estamos incluso hemos tenido reuniones muy seguido esto de última semana reunión incluso la última reunión fue como de dos horas y pico estuvimos ahí pues obviamente diciendo que pues que teníamos que mirar cómo era cómo hacíamos pues para que obviamente esos 99 dólares no se les cobre a las personas estamos todavía trabajando entonces para las personas vuelvo y les digo las personas de Colombia que se vincularon antes del primero de mayo lo más probable es que no tengan que pagar esos 99 dólares lo estamos esperando y hemos hablado mucho todos estos días incluso no teniendo reuniones seguimos hablando del mismo tema precisamente con EDI con USAFER y lo más probable no les quiero garantizar si ustedes dicen eso no me echen la responsabilidad a mí pero vamos a tratar de que sea antes de que llegue el lunes o que sea el lunes y si no pues en la próxima semana ¿listo? ¿qué pueden ustedes decirle a las personas que les pregunten oye yo quiero ya reservar mi getaway yo quiero en este momento tengo una urgencia quiero reservar mi crucero quiero activar mi voucher quiero hacerlo bueno yo te voy a dar como tú puedes digamos como como hablarle a esas personas o de pronto si tú le vendiste a amigos a familiares a colegas y de pronto te están preguntando o quizás tienes personas que estén en los chats que estén en los grupos si se dieron cuenta de esos clientes que también ya los cruceros están activos y que ellos quieren reservar y quieren activar su cupón pero no quieren pagar los 99 dólares ¿yo qué le diría a esas personas? si es un consejo que le doy a todas las 66 personas que hay 70 personas que están en sala dígame lo siguiente mira si tú definitivamente quieres reservar ya tienes una urgencia gigante y usted no quiere esperar pues simplemente tú le vas a decir así tú puedes activar el voucher la activación del voucher te va a costar 50 dólares por persona vas a encontrar muchas más opciones que tenías anteriormente a cero costo incluso hicimos comparaciones ya hemos hecho comparaciones te voy a tirar esta comparación por ejemplo en un crucero que te costaba 200 dólares extra y adicional por ejemplo en el que tenemos hoy en día te cuesta cero o sea que los 99 dólares incluso pues es mucho mejor pagar los 99 dólares entonces sino que las personas de pronto no están viendo eso porque nosotros detrás de Bamba Linda si lo estamos viendo y si ya lo comprobamos entonces tú lo que le puedes decir a esa persona retomando pues obviamente la respuesta que le puedes dar a esa persona es dice mira si tú definitivamente no quieres esperar no tienes mucho afán y tienes que hacer la reserva porque ya la tienes que hacer pues paga los 50 dólares por persona y vas a tener tu voucher ya y lo puedes reservar si quieres hoy mismo mañana mismo y hacemos la reserva o lo que tú puedes hacer es que estamos esperando para las personas que se vincularon antes del primero de mayo pues estamos mirando una solución en las próximas dos semanas date dos semanas para que si sale la próxima semana pues genial y si no sale la próxima semana pues por lo menos vas a tener allí una buena noticia para esa persona ¿listo? entonces ¿qué le puedes decir entonces a esa persona? le vas a decir mira si me das esas dos semanas lo más probable es que de pronto no te toque pagar esos 99 dólares ¿listo? entonces buenísimo y lo tenemos creo que ahí escribieron un mensaje mira ah Carvajal mire este es un testimonio también de Cristian mire estamos hablando con testimonios que están colocando las personas mira así es yo hice una una comparación hoy un crucero en Europa de 11 noches por la anterior costaba 860 dólares por persona con la nueva sale entre 150 dólares o sea ahí te estás ahorrando mil dólares aproximadamente por la pareja entonces ¿vale la pena pagar los 99 dólares? claro que sí vale la pena por eso te digo cuando vayamos a salir ahora a ofrecer lo nuevo que tenemos dale mucho más valor a los cruceros porque realmente están fenomenales están fenomenales ¿listo? entonces esa era la parte que quería compartir básicamente de los cruceros porque yo sé que muchas de las personas que vinculamos en los últimos meses en las últimas semanas están con la expectativa de activar el crucer ¿listo? ahora vamos a hablar un poquito del voucher entonces vuelvo y les digo todo está funcionando normal todo funciona igual que lo teníamos antes simplemente que por la activación vas a pagar 99 dólares ¿cuánto pagábamos por impuestos de ¿cuánto pagábamos por impuestos de Costa Sur? 50 dólares ¿cuánto pagábamos por impuestos de de Resort 8 días 7 noches 50 dólares o sea que estos realmente ¿cuántos subieron? pues estos subieron cerca de 49 dólares más entonces no vas a tener ese problema voy a traer mi cargador porque es otra de las cosas que no tenía presente dame un segundo voy a traer mi cargador del computador porque como la pantalla ya saben lo que pasó con mi hijo dame un segundo y yo les y buenas noches bueno mientras llega Diego yo hice un comparativo en San Luis en San Luis el de Cameron un ahorro de 2 millones de pesos un ahorro por la plataforma ¿qué tal? perfecto buenísimo William San Luis ¿en dónde? ¿en qué parte de San Luis? ¿San Luis? ¿San Luis? ¿San Andrés? de Cameron San Luis ah ok ok San Andrés perfecto excelente listo vamos a hablar entonces de otro tema de Guera vamos a hablar de Europa hice una comparación de una plataforma nueva en Cancún sobre creo que en Julio creo que cuatro días tres noches para dos personas el hotel 20 millones un ahorro del 97% y salía en 890 mil pesos wow yo nunca había visto un ejemplo como el que acabo de dar Diego excelente gracias gracias por compartir todas esas comparaciones buenísimo sería bueno que los compartan por los grupos todas esas comparaciones como están describiendo ahí compártanlo por los grupos de WhatsApp mira William Julia todas las personas que tengan por ahí pues esos ahorros compártanlo mira acabo de hacer este ahorro acabo de hacer esa reserva por ejemplo Diana que Erika le ayudó a hacer esa reserva para su familia van seis personas pues envían eso mira acabamos de hacer esta reserva miren lo que aparecía por Booking miren lo que costó por nuestra plataforma porque obviamente hay muchas programas nuevas en los chats y están viendo todo el tiempo Dios mío bendito esta plataforma es una locura y obviamente en este momento tenemos que darle mucho 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 más valor también a nuestra membresía que es espectacular por ahí esta semana creo que Ligia que es del equipo de Jason Jiménez que trabaja muy de la mano con Jason Jiménez hicieron también una compra creo que en el de Cameron de Cartagena y costaba dos millones setecientos creo que fue lo que les costó para cuatro personas y no estoy mal creo que fue dos millones setecientos para cuatro personas y por Booking costaba como como cinco millones de pesos o sea que también un ahorro casi de la mitad o sea que es fenomenal y vamos a hablar del vamos a retomar otra vez la información porque tenemos todavía mucho mucho de que hablar y ya llevamos casi cuarenta y cinco minutos en la sala y también tengo un invitado muy pero muy especial que les va a dar un saludo muy importante les quiero contar miren en el tema del Getaway de Europa esto sí sé que se puso fabuloso eso se puso fenomenal si ustedes todavía no entienden cómo va a funcionar este voucher yo se los voy a decir cómo va a funcionar pero les quiero recordar que el lunes el día lunes vamos a tener una llamada corporativa con Eddie Head donde también nos va a dar todos estos detalles entonces cómo va a quedar el voucher de Europa y esto va a ser muy bueno porque vamos a poder promover en este momento los EgoTrip y si por ahí que está mi gran amigo Jessy Europa es una cantidad de lugares exóticos donde uno puede ir y conocer culturas idiomas diferentes personas diferentes nacionalidades diferentes y eso es lo que tiene Europa tiene como ese sabor bacano de que tú vas aquí es totalmente diferente vas a este otro lado y a cuarenta y cinco minutos una hora estás en un lugar totalmente y en un país totalmente diferente así que eso también tiene algo súper chévere Europa y les quiero contar que este voucher de Europa va a empezar a funcionar de la siguiente y vea lo que acaba de decir Jessy que es tú encuentras vuelos en setenta euros en cincuenta euros en treinta euros veintinueve euros encuentras tiquetes súper súper económicos así que vamos a empezar a promover lo que acabo de decir cruceros más Europa ¿qué tal un voucher de cinco millones ochocientos y que tú hagas un Eurotrip con el voucher de Europa y que y que por ahí se tendrá un crucerito bien interesante por el Mediterráneo de ocho días siete noches Dios mío bendito yo no me imagino lo que vamos a construir los próximos meses y aquí a diciembre va a ser espectacular vamos a empezar a promover muchísimo el tema Europa entonces ¿cómo va a funcionar este voucher de Europa? tú vas a activar el voucher vas a vincular a una persona en Europa va perdón vas a vincular a una persona en Secret ya estoy en Europa ya estoy en Europa vas a vincular a una persona en Secret la persona va a pagar para activar ese voucher de Europa 99 dólares a partir que lo active la persona va a tener un año escúchame muy bien un año ilimitadamente para hacer reservas en Europa ¿qué quiere decir eso? y que lo acabo de confirmar Eddie Head si tú quieres irte a vivir un año en Europa con ese con ese voucher lo puedes hacer escúchame muy bien si quieres vivir un año en Europa con ese voucher lo puedes hacer porque tú tienes estadías ilimitadas durante un año lo único que tienes que hacer en ese voucher es pagar los desayunos y en algunas opciones desayunos y cenas ¿listo? es lo único que tú tienes que hacer ¿listo? recuerda que eso es para dos personas entonces por ejemplo si este voucher me dice que tengo que pagar 50 euros por los desayunos y las cenas por persona y por día pues eso es lo que te va a costar ¿listo? pero que es lo más interesante este voucher normalmente es de 6 días 5 noches ¿ustedes sabían eso? ¿que es de cuántos días? 6 días 5 noches y aquí va una perla yo no sé si ustedes no sabían pero se las voy a lanzar ya máximo 6 días mínimo un día o sea que tú puedes decir armar un Eurotrip decir ah yo quiero Lisboa ah yo quiero París ah yo quiero Roma ah yo quiero Londres ah yo quiero Santorini ah yo quiero qué sé yo Alemania ah yo quiero Rumania yo quiero Croacia tú puedes escoger esos destinos y empezar a decir yo quiero 3 días aquí porque no me quiero quedar 5 días yo quiero no me quiero quedar los 6 días yo quiero 2 días aquí yo quiero 4 días aquí yo quiero un día aquí y lo puedes hacer lo único que tienes que pagar son los desayunos y las cenas o en algunas ocasiones los desayunos esto es poderosísimo porque literalmente tú puedes unir los vouchers o sea lo puedes unir de seguido un ejemplo del 10 al 13 me voy a quedar acá del 13 al 18 me voy a quedar aquí del 18 al 20 me voy a quedar aquí del 20 al 23 me voy a quedar aquí ¿listo? obviamente todo eso que esté la disponibilidad pero lo más probable es que esté la disponibilidad así que esto está mejor dicho inolvidable este voucher se va a colocar yo creo que se va a colocar uno de los ahí entre el primero o el primero y el segundo pero se va a quedar impresionante este voucher de Europa así que empecemos a utilizarlo de esa forma yo sé que los tiquetes a ellos para nosotros los colombianos pues son cerca de 3 millones y medio 4 millones si lo consigues económico en 3 millones 200 3 millones pero allí lo puedes hacer ¿listo? ese es también súper importante para que lo tengas con el tema del getaway de Europa ahora los otros getaway siguen funcionando igual 8 días 7 noches ya sabemos pues que tiene una digamos que una se me fue la palabra una ocupación ilimitada o sea no es que va a encontrar noviembre no esto tiene una una disposición bien interesante pero que encuentran propiedades fabulosas en México en República Dominicana en Estados Unidos en Europa también voy a darle la palabra un minuto un minuto a Jaime Palomino que está levantando la mano Jaime ¿estás allí? yo sí sí es que bueno no sé si fue que no entendí bien pero el tema del año cuando vos tocaste el tema de los 6 días ¿te referías en un solo hotel? exacto por ejemplo lo que pasa es que tú tienes máximo 6 días en el hotel pero tú puedes quedarte si quieres solamente 2 días y tú puedes hacer la reserva 2 días ¿listo? sí pero cuando decís que es ilimitado y que uno se puede quedar un año y luego hablar de los 6 días es que uno se puede quedar 6 días en un hotel y ahí ya tendría que salir a otro exactamente 6 días en un hotel 6 días en otro hotel 6 días en otro hotel 6 días en otro hotel hasta un año ¿listo? listo ya y les voy a decir algo también muy importante porque ustedes dicen ah pero es que pagar 50 euros por desayuno y cena o 70 euros por desayuno y cena yo los invito a que vayan a Europa y vayan a un restaurante más o menos bueno y se coman un almuerzo o una cena ahí yo me río un poquito vea eso es de no creer queda como loco exacto y Yesid que vive en Europa incluso Yesid vive en Suiza en Suiza Yesid vive en Suiza Yesid nos puede decir tranquilamente cuánto puede costar en un restaurante normal como donde tú vas a comerte una comida o donde tú vas a comerte un desayuno y te lo puedo decir que te va a gastar más de eso te lo va a gastar o sea tú en Europa en un día mochileando o sea mochileando usted gasta 50 euros o sea mochileando pues en comida es lo más probable así que tenga mucho cuidado que esto es fenomenal fenomenal mira 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 lo que dice Yesid que es habla con propiedad ¿listo? a ver qué dice Yesid se me fue no sé dónde está Yesid que escribió algo bueno lo digo en Suiza muchas personas disculpen en Suiza muchas personas dicen no me prefiero ir a comer afuera que me gasto menos y muchas personas piensan que comer en el McDonald's es donde más barato te puede costar un McDonald's un menú en el McDonald's puede costar hasta 23 euros una sola hamburguesa y una papita y la gaseosa es una cosa de locos de verdad de locos si en un hotel cinco estrellas te están dando un menú desayuno y cena por 50 euros está pero reganado es de verdad buenísimo buenísimo qué buen aporte porque cómo va a ser un desayuno o una cena en un hotel cinco estrellas eso no va a ser una hamburguesa en McDonald's eso va a ser incluso platico de entrada plato fuerte bueno entonces realmente es bien interesante para que lo tengamos en cuenta igualmente si tú quieres ir a Europa pues sabes que vas a tener que sacar un dinero bien interesante para ir a Europa entonces para que lo tengamos en cuenta este este boche se va a colocar fabuloso y pues es súper especial listo hasta ahí voy a cerrar el tema de los getaway vamos a cerrar los temas y vamos a empezar a hablar de algo muy poderoso que es el tema de los residuales tengo todavía dos puntos más así que vamos a ir un poquito más rápido porque tengo un invitado muy pero muy especial y quiero que él antes de que se termine esta reunión pues nos dé unas palabras listo entonces nosotros en este momento tenemos la compañía se está volcando a hacer una compañía de residuales que tú empiezas a construir ingresos residuales mes a mes mes a mes mes a mes que tú puedes estar en Santorini en Dubái en tu casa y estés ganando ingresos residuales todos los meses todos los meses todos los meses todos los meses cómo funciona pues obviamente ese ingreso residual y cómo nos tenemos que empezar a proyectar lo primero es que todas las 71 personas que estamos en la sala deberíamos estar o sea literalmente si tú estás conectadísimo con este negocio obligatoriamente tienes que estar en el 50 y 50 que es estar en el 50 y 50 incluso tengo la oportunidad de hablar con algunas personas que pues van a todos los eventos que han alcanzado algunos rangos y me han dicho no es que yo todavía no estoy en el 50 y 50 la pregunta para esas personas por ejemplo yo les quiero decir ustedes no están en el 50 y 50 pero quieren tener personas en el 50 y 50 es correcto o no digamos que yo no estoy en el 50 y 50 es un ejemplo obviamente estoy en el 50 y 50 pero digamos que yo no estoy en el 50 y 50 entonces yo le diga por ejemplo a Peter no Peter pero es que yo no estoy en el 50 y 50 pero yo sí quiero tener personas que estén en el 50 y 50 no no yo sí quiero tener 10 y 10 para ganarme lo recibo vale o yo quiero tener 25 y 55 y vamos a hablar de esa analogía también con otra cosa digamos que tú quieres tener resultados si tú quieres llegar si tú quieres llegar a que te da acceso a eventos internacionales escuela de liderazgo y tú quieres llegar a esos rangos pero tú dices no yo cuando llegue al rango voy a empezar a los eventos tú crees que eso tiene lógica no tú tienes que ir a los eventos así de pronto a veces no tengas el dinero para ir a los eventos para llegar a platino exactamente lo mismo con el 50 y 50 si tú quieres tener un equipo gigante 250 y 250 14 millones 14 millones y medio residuales cada mes ah pero yo cuando tenga 250 y 250 estoy en el 50 y 50 ¿eso funciona de esa forma? no muchachos eso no funciona de esa forma eso tiene que ser con coherencia eso tiene que ser con coherencia si tú quieres tener 10 y 10 personas en el 50 y 50 pues tú tienes que estar en el 50 y 50 y si tú dices bueno no pero es que de pronto es mucha inversión y puede que para Colombia sea una inversión considerable pero entonces vende los productos si tú por ejemplo compras 200 mil pesos en productos tú prácticamente puedes sacarle a esos 200 mil pesos en productos casi 400 mil o sea que literalmente te va a salir gratis ese 50 y 50 entonces hay que ser súper inteligente hay que tener una mentalidad de súper empresarios para crecer a gran escala en tu negocio y esto va muy relacionado al tema del residual ¿por qué? porque cuando tú tienes 10 y 10 personas pues te vas a ganar 580 mil las personas que están en Estados Unidos o en otros planes de compensación sabemos que son cerca de 200 dólares ¿listo? si tú tienes 25 y 25 pues estamos hablando de estamos hablando de 1.450.000 en Colombia 500 dólares en el plan de compensación de Europa creo y de y de Estados Unidos si tienes 50 y 50 personas 2.900.000 en Colombia 1.000.000 dólares en Estados Unidos en Europa 100 y 100 personas 5.800.000 en Colombia 2.000 dólares en Estados Unidos y 250 y 250 personas 14 millones y medio que es lo que digamos que esa es la meta y la visión de todos los que estamos en la sala porque la realidad es que en este momento ninguna persona en toda Latinoamérica está en 250 y 250 pero ¿cuál es la meta? Tener a todas las personas en 250 y 250 y que tú te estés ganando residualmente 14 millones y medio entonces la pregunta es para que tengamos coherencia yo voy a esperar que tenga 250 y 250 personas para estar en el 50 y 50 o voy a empezar con el 50 y 50 para tener 250 y 250 en el 50 y 50 personas pues obviamente hay que serlo de la segunda opción porque siempre si tú quieres llegar a algo pues tú tienes que colocar ejemplo y tú tienes que proyectarte ¿listo? entonces esto es súper importante para que lo tengamos en cuenta ahora voy a hablar de los clientes ¿por qué? porque les quiero decir que y bueno toda esta información que yo estoy compartiendo hoy si tú quieres ampliarla mucho más y tú estás en Cali yo te quiero decir que no se pierda el evento de mañana si usted quiere ampliar la información que yo estoy dando vea impajaritablemente impajaritablemente se puede perder el evento de mañana usted tiene que estar sí o sí en ese evento porque la información que van a lanzar es realmente como escudriñar todo lo que yo te estoy diciendo yo sé que hemos tenido fallas yo sé que mi hijo Angelito me dañó el computador saluda a Angelito que está durmiendo en este momento él no sabe que me dañó el computador todavía pero me lo dañó pero los líderes no lo bajaron siempre estamos ahí siempre estamos en las canchas siempre estamos haciendo que las cosas funcionen y aquí estamos ¿sí o no? dijimos que a las nueve y media nos conectábamos cinco minutos antes prendí mi computador y me di cuenta que no tenía computador pero aquí estamos compartiendo pasándola bueno estoy siendo feliz aquí compartiendo toda esta información porque me emociona porque me encanta porque es la visión que yo también quiero en mi negocio porque yo también quiero llegar a 250 y 250 personas porque yo también quiero empezar a tener clientes con la información que les voy a lanzar a continuación porque esto está realmente espectacular entonces ¿cómo funciona el tema de los clientes? mira en este momento en este momento para el equipo de Colombia tenemos una promoción que está corriendo en este momento y es que si tú tienes clientes que compren más de 100 cubes digamos en Colombia más o menos 100 cubes son entre 350 mil a 400 mil yo ya he hecho varios ejercicios si tú no tienes la visión y no tienes tus ojos en este momento en los clientes yo te quiero decir que más o menos 100 cubes en Colombia son 350 mil quizás en algunas ocasiones puede ser un poquito menos hasta 400 mil pesos ¿listo? digamos que estamos ahí en ese rango ¿listo? entonces si tú no tienes clientes en este momento mira esto si tú tienes clientes que tú te sentaste le mostraste la presentación le mostraste es que tú podías irte para un en un crucero fenomenal como el que está haciendo mi hermano que ¿quién está? vea ¿quién de la sala? yo quiero que me escriban con un 5 con un 5 ¿quién de la sala se antojó mucho más de un crucero después de ver a Johncito Gómez por allá pasando increíble yo voy a escribir incluso hasta 5 yo voy a escribir hasta 5 porque wow fenomenal hemos dicho ¿quién? no sé ¿quién no se antojó? todos nos antojamos además hasta los que están en República Dominicana están antojados están antojados yo sé que están en la playa yo sé que no están en la situación que yo estoy con un calor porque en Cali está hay un calor impresionante y con mi computador dañado pero ellos están allá en la playa disfrutando pero también están antojados en crucero ¿sí o no? entonces pónganle mucho cuidado al tema de los clientes por ahí escribió mi cuñado Sergio que también está conectado que hasta yo se antojó quiere más quiere más les quiero contar que los clientes te van a empezar a dar lo siguiente por eso es tan importante el tema de los clientes si quieres quieres detallar más esta información mañana tenemos una persona que está teniendo vea yo esa persona hace parte de mi equipo y en las últimas semanas yo solamente veo personas del equipo del nuevo cliente nuevo cliente nuevo cliente 400 mil pesos en compra 500 mil pesos en compra eso van como como 15 clientes en la última semana y yo dije Dios mío yo nunca en mi equipo había tenido tantos clientes estoy muy feliz y muy emocionado porque es la realidad yo en mi equipo y en mi negocio no había tenido tantos clientes como en las últimas en la última semana o sea eso se explotó literalmente se explotó ¿por qué? porque coloque mucho cuidado lo que yo les voy a transmitir en este momento si tú tienes tú te vas a hacer una presentación digamos que yo fui me senté con Yesid y Yesid me dijo no me gusta me interesa el paquete profesional pero no tengo el dinero en este momento bueno puedes empezar con el 2 millones 300 el paquete pequeño no pero es que no tengo el dinero ya me gustó todo pero no bueno listo vamos a hacer una cosa Yesid te va a inscribir como un cliente y mira esta pregunta que hace esa persona que mañana va a estar y me gustó mucho y la voy a decir ya hoy él de pronto me va a regañar pero la voy a decir hoy en este momento y dice después de yo mostrarte todo esto de mostrarte los cruceros de mostrarte los getaway de mostrarte la posibilidad de hacer un negocio gigante ¿tú cuánto tendrías en este momento para empezar este negocio? esa es una gran pregunta para los nuevos ¿sí o no? ¿cuánto tendrías en tu bolsillo en tu cuenta para empezar? si no tienes los 5 no tienes los 2 300 te puedes decir un millón ¿sabes qué puedes hacer? puedes volverlo cliente por un millón comprarle eso en productos y espera que en los próximos meses pues esa persona se consiga el dinero para empezar a hacer el negocio o para empezar o para comprar el getaway ¿sí o no? es una visión poderosa pero digamos que te diga no yo tengo 500 mil pesos escríbelo como cliente que compre sus 500 mil pesos lo más probable es que esa persona ¿qué va a hacer? pues esa persona pues obviamente se va se va a se va a vincular como cliente tú vas a recibir unos cues vas a recibir pues obviamente una comisión directa por esas personas porque recuerda que por los clientes tú te vas a ganar el 20% entonces digamos que tú lo inscribiste con 500 mil ¿cuánto es el 20% de 500 mil pesos? 100 mil pesos eso es casi lo mismo que nos ganábamos con una inscripción de 2.300.000 ¿sí o no? si están viendo ya desde ahí de entrada eso como que uy eso como que está bueno ¿sí o no? ahora ¿qué más te va a dar ese cliente que inscribiste con 500 mil pesos? te va a dar un punto te va a dar un punto ¿para qué? para el hard rock te va a dar un punto para el hard rock ¿qué más te va a dar esa persona? te va a dar un punto para el residual de 10 y 10 50 y 50 25 y 25 o sea ya tienes una persona allí digamos que tú ya tienes algunas personas en tu equipo digamos que tienes más de 10 por un lado pues empieza a conseguir clientes 350 mil pesos mínimo o 500 mil o lo que sea y ya tienes un punto por tu lado interno imagínate tú conseguir 10 clientes 10 clientes sí y saben que es lo mejor que tú le vas a decir a esos clientes escúchame muy bien lo que voy a decir tú le vas a decir a tus clientes que si compran aproximadamente 350 mil pesos al mes de productos extraordinarios que llevan salud a las personas a final de año te van a dar un crucero del que te acabo de mostrar gratis ¿qué tal eso? eso está impresionante imagínate todo lo que están recibiendo por inscribir clientes están recibiendo un punto para el residual están recibiendo un punto para dejar rock están recibiendo ese cliente unas vacaciones gratis al año y tú estás recibiendo la comisión directa del cliente ahora pensémoslo y vámonos un poquito más profundo y hablar de número digamos que tú tienes 10 clientes y como yo tú ya tenías una pierna digamos no siempre aplica pero digamos que tú ya tenías 10 personas por el otro lado y tú consigues 10 clientes este mes ¿sabes cuánto te vas a ganar? 10 clientes de 500 mil te va a ganar un millón de pesos por los clientes y te vas a ganar 580 mil pesos por el 10 y 10 o sea que te vas a ganar cerca de un millón 600 simplemente contener eso eso que es súper sencillo de concretar así que por eso es que si quieres más información de esto mañana la capacitación de Jason Jiménez se lo va a decir Jason Jiménez está encendido ese equipo de clientes todos los días clientes nuevos tres, cuatro clientes nuevos tres, cuatro clientes nuevos esas personas están corriendo porque se van a ir realmente para el hard rock si tú todavía ya perdiste las esperanzas no pero yo ya veo como muy difícil eso ya queda menos de un mes porque realmente bueno no queda un mes exacto queda un mes y como que me faltan 10 puntos o me faltan 20 puntos pues salga a conseguir 20 clientes mi brother ¿sí o no? salga a conseguir 20 clientes 20 clientes que te van a dar un montón de plata de venta directa vas a llegar al es más si tú consigues 25 clientes o 20 clientes te van a garantizar el 10 y 10 digamos que tú estés en cero o tú eres nuevo hoy y consigue 20 clientes para que te den 20 puntos si ya tienes unos acumulados pues vas a completar 50, 20, 30, 25 lo que sea te va a dar una comisión directa y te va a dar también el 10 y 10 del recibo así que por eso es que los clientes ahora están mejor dicho súper atractivos empezar a promover el tema de los clientes ¿listo? y voy a dar este último espacio le vamos completando la hora aquí conectados quiero que después de dar toda esta información voy a dar primero dos minutos si tienen alguna pregunta que la escriban en el chat para que la respondamos de todos los temas que hemos tratado si tienen alguna pregunta alguna duda si quieren preguntar algo es el momento de que lo hagan antes de que traiga el invitado especial que tengo esta noche sí Jaime muchas gracias me ha pasado que la persona dice no pues se me gustó tal pero yo quiero ingresar al Club Secret de otra forma que era más o menos lo que estabas diciendo obviamente con esta compra de 500 mil pesos en productos pues digamos que está como cliente en la tienda no con el Club Secret ¿sí o no? en principio pero también lo puedes inscribir como cliente estamos mirando porque en este momento los clientes también se inscriben con 173 mil pesos aquí en Colombia pero no sé si de pronto ya lo hemos preguntado varias veces lo están revisando para ver si lo vuelven y lo colocan en 224 definitivamente va a quedar en 173 si queda en 173 pues obviamente esos 173 no te va a dar una comisión a ti pero esa persona sí va a tener ya 50 cubetas allí si lo inscribes y si le completas con productos si le completas con productos pues obviamente va a llegar a los 100 y 100 a ti te va a dar todo lo que ya te dije te va a dar un punto para el hard rock te va a dar un punto para el residual y pues vas a cobrar el 20% de los otros 50 cubetas ¿listo? Jaime te respondí la pregunta allí pero sí lo puedes inscribir si él quiere empezar de esa forma ¿listo? listo bueno por aquí una pregunta ah ok buena pregunta el tema de los resarcimientos bueno el tema de los resarcimientos estamos esperando que obviamente tengamos en este momento ya la plataforma está activa la plataforma de los cruceros ya está activa pero estamos esperando precisamente los resarcimientos se extendieron ¿listo? para que ya lo tengan claro que no es que ya eso se venció y si no tomó el resarcimiento entonces se perdió o no eso también lo extendieron y estamos esperando solucionar primero lo de los 99 dólares para la gente anterior para que pues obviamente apenas tengamos una solución para este tema pues activan de nuevo el tema de los resarcimientos y correr a que todas las personas pues tomen su resarcimiento pagando los 75 dólares eso sí está claro ellos van a pagar los 75 dólares y van a escoger un voucher la idea es que pues obviamente no tengan que pagar nada como las personas que se activaron del primero de mayo hacia atrás ¿listo? pues súper claro allí a ver ¿qué otra pregunta hay por aquí? vamos a mirar por aquí en el chat ah bueno entonces en este caso por ejemplo que preguntan Julia si la persona obviamente solamente compró 500 mil pesos en productos pues no va a poder reservar porque no activó Club Secret entonces pues lo que tú harías si la persona quiere hacer una reserva quiere utilizar algún beneficio un escape pues lo que hace la persona o lo que haces tú como Appline es le compras el Club Secret y pues le compras el resto en productos ¿listo? para que lo tengan allí claro y pues obviamente vas a completar más la idea es que siempre mínimo mejor dicho mínimo si tú vas a vincular un cliente que sea más de 100 QS yo no sé cómo tú completas esos 100 QS si tú completas 100 QS con Club Secret más productos o solamente con productos ya tú decides cómo lo haces ¿listo? ajá 173 te va a costar el Club Secret ¿listo? vuelvo y les digo en este momento está así puede que mañana para los clientes cueste 224 y tú te ganes 37.500 por cada cliente que se inscriba en Club Secret cliente ¿no? cliente estamos hablando de clientes ¿listo? última pregunta última pregunta última pregunta un minuto un minuto un minuto si alguien está escribiendo algo un minuto un minuto un minuto porque ya tengo el invitado en la sala antes de que se desconecten bueno no hay más preguntas se acabaron las preguntas si ya llega una pregunta ya no la vamos a responder la dejamos por mañana no los cruceros están en muchas otras partes se la va a responder Josepina están en Europa en Sudamérica en el Caribe les quiero contar un crucero porque hay muchas personas que están esperando el crucero de Colombia ¿no? ese crucero de Colombia yo primero antes de que usted vaya a revisarlo con nosotros vaya a revíselo por fuera yo le invito a que antes de revisarlo con nosotros vaya a revíselo por fuera el crucero de Colombia ya lo hice ya lo hice Dieguito ¿cuánto te costó Josefina? 7 millones 900 ¿por persona? por persona o lógico o eso ¿no? incluso va muy relacionado a lo que me dijo Cristian Suárez porque Cris Suárez también lo revisó y él me dijo esta semana que costaba como para las dos personas con los impuestos y las propinas cerca de 3 mil dólares como 2 mil 800 que es más o menos si tú multiplicas 2 mil 800 dólares 2 mil 800 dólares por 4 mil 600 que está el dólar 3 mil 900 papi 3 mil 900 dólares 3 mil 900 dólares le costó 4 mil dólares por fuera vea lo que escribió 4 mil dólares por fuera ¿escucharon? 4 mil dólares por fuera es lo que cuesta ese crucero hoy de Cartagena yo sé que muchas personas pues han escuchado de ese crucero entonces tienen como en el radar ese crucero vuelvo y les digo antes de mirar el crucero por nosotros mire el crucero por fuera pero les tengo una opción muy interesante porque si tú estás esperando de pronto un crucero cerca de pronto no quieres ir a Argentina a Brasil te voy a mostrar un crucero que busqué ayer en Panamá crucero de 8 días 7 noches solamente pagando 300 dólares adicionales y no necesita visa ¿listo? para que lo tengan ahí presente 300 dólares adicionales como 1 millón 200 entonces súper bien ¿listo? si hay salida desde Colombia en el voucher nuevo pero no te va a costar 300 dólares o 500 dólares adicionales creo que ya te cuesta por nosotros como 1 mil dólares adicionales pero ya saben cuánto cuesta por fuera ¿no? 4 mil versus 2 mil es el 50% de descuento ¿listo? ahora última pregunta no más perfecto entonces yo quiero darle paso a una persona que yo amo con todo mi corazón es una persona que yo creo que es mi mejor amigo es una persona que hace el negocio con nosotros hace poco llegó a uno de los rangos más importantes de nuestra compañía que es mi amante él no está en Colombia él en este momento está disfrutando unas vacaciones de lujo está celebrando estoy súper contento por todo lo que él está haciendo con su equipo es lo que ha hecho con su negocio los viajes que ha logrado él y el viaje que está haciendo en este momento yo quiero que él nos regale un poquito de su experiencia de sus palabras de su visión y pues va a estar aquí cerca de unos minutos que nos va a compartir un poquito así que Johncito Johncito bienvenido él es mi hermano mayor y amante de la compañía Johncito Gómez estás por ahí en la sala Johncito 6 de la mañana en Europa no sé en qué lugar está en Europa pero yo sé que son como las 6 de la mañana por aquí estoy en la sala y el cuñado se fue por allá porque no se ha bañado le da pena le da pena que no se ha bañado y le da pena salir a la cámara no mentira muchachos ¿cómo están? buenos días muy contento muy contento voy a hablar apacito y me voy a salir por allí porque estoy en el hotel para que les muestre un poco en el hotel donde estoy es un hotel espectacular estamos en Míkonos en Grecia son las 6 de la mañana y les quiero mostrar un poco de mi bueno esperamos que vamos para el hotel es un hotel pero como digo yo una chimba de hotel tiene ¿me escuchan bien? me escuchan bien ahí ¿cierto? sí, sí ahí te escuchamos bien pero ahí te estamos escuchando perfecto bueno les muestro un poquito del hotel el hotel es una chimba de hotel ¿sabe cuánto me costó este hotel con desayuno en Míkonos a una cuadra de la playa con esta piscina espectacular me costó 250 mil pesos 250 mil pesos por persona hospedarme acá por día esto es un regalo o sea usted 250 mil póndelo gastan y quieran en cartagina yo creo que perdimos un momento ¿no me escuchas? Johncito se te está entrecortando yo creo que creo que voy a quedar quieto mejor para que no te podamos escuchar un poco tuvimos la posibilidad de estar primero tres días en Miami luego tuvimos la posibilidad de hacer el crucero yo nunca había hecho un crucero y la verdad la persona que quiere hacer un crucero tiene que hacer la experiencia como sea incluso ahorita que están hablando del crucero de Cartagena se dijo que está aquí a mi lado quería hacer ese crucero con la familia y la misma persona de Royal Caribbean le dijo ese crucero es demasiado costoso para lo que dan es mucho más barato que con esa plata hagas un crucero por otras partes del mundo incluso con esa misma plata ahorita en el año 2024 Royal Caribbean va a lanzar un crucero que se llama el Acon of the Seas que va a ser el crucero más grande del mundo y ese crucero cuesta casi lo mismo que cuesta el crucero de Cartagena y ese crucero va por lugares brutales entonces tuvimos una experiencia de crucero muy 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 chévere muy chévere luego tuvimos la posibilidad de estar en Roma luego fuimos a Santorini acabamos de llegar de Naxos estamos en Mico nos vamos ahorita para Atenas luego vamos a estar por allá en Madrid y todo ha sido gracias a la plataforma pero hoy no les quiero hablar mucho de viajes para darles este saludo sé que muchos por ahí me han pedido videos y los he estado mandando sino que el tema del internet aquí en Europa es complejo la zona horaria hemos tomado miles de fotos hemos hecho miles de videos y tenemos los celulares y los computadores sin espacio pero poder vivir esta experiencia acá es algo que la mayoría de los seres humanos no pueden vivir nosotros como seres humanos siempre habíamos anhelado estar acá y es un sueño poder vos levantarte y poder ver por ejemplo esas casitas blancas con los techos azules de las iglesias poder ver todo ese tema del volcán poder disfrutar de un desayuno al frente o sea un desayuno donde tú tantas veces has visto por internet fotos en Santorini poderte sentar al frente del Vaticano y nosotros no somos católicos en mi casa pero para muchas personas que son creyentes de la iglesia católica tuvimos la posibilidad de estar un domingo en el Vaticano escuchando la bendición y recibiendo la bendición del Papa yo sé que son cosas y experiencias que la mayoría de la gente nunca en su vida va a poder hacer nunca en su vida va a poder hacer y estar aquí en esta compañía no solamente te permite hacerla porque ya sabes que por aquí vas a encontrar descuentos y demás sino que te abre la mente a que si es posible para ti porque muchas veces el limitante de la gente no es el tiempo no es la plata sino que es el limitante en su mente que cree que no es merecedor o que no puede lograr llegar a cualquier otra parte del mundo y gracias a esta compañía nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer todo este viaje hemos tenido la posibilidad de hacer un ahorro muy grande y sabes qué estamos trabajando porque aunque la gente no lo crea aunque parezca como un chiste pues este es nuestro trabajo estamos trabajando estamos saliendo a conocer el mundo y tengo una cantidad de personas que me han escrito preguntándome cómo lo estás haciendo cómo funciona esa agencia de viajes yo sé que no somos una agencia de viajes lo que nosotros necesitamos simplemente es captar la atención de la gente y cuando le captemos la atención de la gente lo sentamos frente a la presentación y le mostramos la información así que yo sé que ya está tarde en Colombia aquí apenas está amaneciendo está arrancando el día pero mi invitación esta noche muchachos sea toda la gente que está conectada tanto de mi equipo como de los otros equipos es a que tengamos una mentalidad diferente o sea nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad en el momento que nosotros cambiamos la forma de pensar en el momento que nosotros cambiamos la forma de actuar nosotros vamos a tener resultados diferentes pero eso tiene que ver mucho con la coherencia con lo que decía Diego para mí es una bendición poder haber llegado junto con todo mi equipo al rango de diamante y que al otro día que yo llegué al rango de diamante pues me vine para este viaje pero yo este viaje no lo programé un día antes nosotros llevamos casi dos años programando este viaje y cuando hablamos de programación hablamos de programación económica hablamos de programación de tiempo hablamos de programación mental para poder hacer todo este recorrido incluso por ejemplo Betty en este momento está indispuesta va a tocar aplicar un inyección porque se enfermó por el cambio de clima pero cuando tú empiezas a ser coherente con lo que tú estás haciendo tú vas a tener resultados diferentes es inevitable que tú no lo tengas porque porque les digo en serio estar acá es una bendición estar acá es espectacular y cualquiera de ustedes podría hacer esto pero muchachos nosotros tenemos que tomarnos en serio nuestro conocimiento nuestro negocio para mí es muy triste ver que muchas personas que llevan todavía hay personas que llevan mucho tiempo en nuestro negocio y dicen no es que yo no sé cómo invitar a la gente o yo no sé yo no tengo la lista o yo no sé cómo presentar y yo le digo a las personas eso es como si tú llevaras cinco años en la universidad y tú no hubieras aprendido nada o sea para mí es impresionante ver tanta gente que se conecta a los Zoom que va a las capacitaciones que invierte ya de su tiempo y de su dinero para ir a todo perdónenme la expresión pero no saben nada o sea no saben nada y realmente es como si fueran zombies es como cuando tú vas a tu trabajo y tú simplemente vas porque le toca ir se volvieron un zombie pero en la red de mercadeo van a los eventos porque les toca ir se conectan a los Zoom porque les toca ir pero no están aprendiendo nada y lo importante es que tú lo que están aprendiendo vayas y lo apliques para mí es impresionante ver tantas personas que nunca cogen un libro o sea es impresionante ver aquí en Europa mira usted se va para una estación de tren usted está en la playa usted está en el aeropuerto usted está en cualquier y vea por ahí decir que vive en Europa está la punta de la cabeza la gente aquí también usa el celular obviamente y se conecta a sus redes sociales pero es impresionante la gente todo el tiempo está leyendo miren en el crucero había muchas personas jóvenes y muchas personas de edad y había gente de Europa de Estados Unidos y todas las personas siempre tienen un libro en la mano es impresionante como nosotros en Colombia no tenemos esa cultura y listo está bien es un tema cultural pero nosotros que estamos acá como nosotros que estamos en una red de mercadeo pasan meses meses y no leemos un libro meses y no leemos un libro o sea es impresionante mire usted sabe que debería hacer tener un libro todo el tiempo en su maletín todo el tiempo en su maletín y cuando usted esté por ahí desparchado esperando el bus sin nada que hacer en vez de ponerse a ver Netflix o en vez de ponerse a ver no estoy diciendo que no lo hagas pero sacas un tiempo para leer es muy importante que tú empieces a tener coherencia o sea a mí me da mucha risa porque muchas personas nuevas en el equipo me dicen es que es que siento que el negocio no me está fluyendo es que siento que el negocio no se me está dando y yo ven pero es que yo nunca te veo en los eventos pero es que yo nunca te veo presentando no es que no he tenido tiempo pero yo si lo quiero hacer pero venga usted tiene que ser coherente como usted pretende tener el resultado que tiene por ejemplo Diego Gómez que lleva más de 7 años haciendo redes de mercadeo que yo lo he visto como muchas veces no tenía ni siquiera plata para comer como muchas veces no tenía ni siquiera tiempo para dormir como muchas veces tuvo problemas con su esposa porque estaba dedicándole demasiado tiempo a este negocio como Diego viene de ser empleado por muchos años nosotros somos creados por personas que nunca estudiaron personas que son de un pueblo que son de una finca como personas como nosotros que vivimos digamos casi que desplazados de Medellín porque mi papá ya se quebraron a empezar la nueva vida en Cali como Diego pudo hoy tener el rango que tiene y la gente ve el rango el resultado que tiene Diego o que tiene Peter o que tiene Jorge o que tiene Sandra y la gente cree que es porque ellos son muy buenos que es porque ellos son los mejores que es porque ellos son las máquinas que es porque ellos son muy de buenas porque son los primeros eso no es cierto eso no es cierto o sea saquen esa idea de la cabeza el resultado que ellos tienen es simple y únicamente por su trabajo por su constancia por su esfuerzo porque nunca van abandonado porque a pesar de todas las dificultades que tuvimos en el pasado los problemas o situaciones que tenemos en este momento ellos no están viendo lo que está pasando ahorita ellos están viendo lo que va a venir y yo sé que muchos de ustedes ahí tienen problemas en este momento situaciones a solucionar que con el get away que con una persona que quiere un viaje que con una persona que no le pagaron la comisión que con la persona miren les quiero decir que todo tiene solución y todo siempre va a tener solución pero si ustedes son de aquellas personas que tienen su primera discusión con su pareja y entonces van a dejar su matrimonio a usted no le va a funcionar ni su matrimonio no le va a funcionar ni su negocio no le va a funcionar nada ¿por qué? porque todo viene de la mentalidad de la forma en la que tú actúas de la forma en la que tú te comportas así que yo les quería dar estas palabras yo estoy aquí en San Antico lejos de Colombia pero eso no me limita para seguir haciendo mi negocio también no me limita para seguirla pasando chévere los extrañamos los queremos me alegra mucho por toda la gente que está allá en República Dominicana pasándole increíble ver tanta gente de nuestro equipo y de muchos equipos que nunca han salido de Colombia disfrutando en ese hotel que es espectacular pagando nada poder disfrutar nosotros personalmente de fruto de nuestro trabajo poder ver cómo muchos de ustedes están usando los productos y les está yendo súper bien por ahí voy a hacer un video de Jessy como con una cliente una amiga de una asociante haciendo como un travel spa por allá en un auditorio y con mucha gente haciendo pruebas de producto muchachos miren nosotros no somos una agencia de viajes nosotros no somos una empresa que vende productos nosotros somos una compañía de estilo de vida y cuando hablamos de estilo de vida es imposible que usted tenga estilo de vida usted teniendo un cuerpo espectacular pero usted siendo una persona que tenga problemas en su casa que tenga problemas económicos que tenga usted no va a poder tener un buen estilo de vida si solamente tiene un cuerpo saludable y eso es lo mismo con nuestra compañía nuestra compañía no solamente es una compañía que tiene experiencias de viajes porque los viajes son espectaculares nuestra compañía tiene productos y si a ti no te gustan los productos si no te llaman la atención los productos si tú no te ves con los productos muy probablemente no te va a funcionar este negocio o sea yo le voy a decir hoy con todo cariño y para terminar si usted no se enamora de los productos del cuidado de la piel si usted no se enamora de los productos de nutrición si usted no se enamora de nuestra membresía de los viajes si usted no se enamora de los escapes si usted no se enamora de los getaway usted no sirve para hacer este negocio no le va a funcionar es más si usted no está convencido de eso busque un libro llame a su upline hable con él que le muestre la información pruebe los productos y pruebe los productos de viaje y si usted no se convence con eso no haga más este negocio porque no le va a servir si usted solamente quiere los viajes perfecto compre la membresía de los viajes y quédese como cliente de los viajes y va a ser genial y también va a servir para nuestro negocio pero si tú no te enamoras de los productos tú no estás listo para hacer este negocio y se lo quiero decir con todo cariño y con todo respeto porque sé que muchos de nosotros venimos de una experiencia anterior donde era totalmente diferente pero eso ya no existe y nosotros lo que tenemos ahora es mucho más ganador si no mire yo le puedo decir con esto finalizo yo llevo seis años haciendo redes de mercadeo a cumplir siete llevo cuatro años haciendo redes de mercadeo en serio y llevo dos años construyendo secret en serio y en el último año y medio yo me he ganado más plata de lo que he ganado toda mi vida y yo era gerente de un banco y yo ganaba muy buena plata y es que yo he ganado mucha más plata en un año y medio de lo que me había ganado en toda mi vida yo en los últimos meses yo he tenido la posibilidad de ganar más plata de lo que me ganaba en dos o tres años trabajando en un banco mire yo he tenido la posibilidad de estar aquí en Europa y todo lo que yo he gastado en este viaje le quiero decir que ni un solo peso lo he pagado con deuda ni un solo peso lo he pagado con deuda he podido pagar todo este viaje de contado tengo la posibilidad de decir voy a comer una hamburguesa voy a tomar una copa de vino voy a hacer un viaje y lo puedo pagar voy a comprar una excursión y lo puedo pagar de contado y eso es libertad yo aún no soy millonario te lo aseguro que aún no soy millonario estoy seguro que lo voy a hacer aún no lo soy y estoy seguro que ustedes lo van a lograr pero en este momentico yo ya estoy viviendo como en una mentalidad diferente en una abundancia diferente y sería genial que ustedes puedan empezar a experimentar las cosas antes de hacerlas porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera así que muchachos un saludo nuevamente desde Míkonos en Grecia los quiero muchísimo los aprecio los estimo nos vemos en Colombia les voy a mandar todos los videos les voy a llegar voy a llegar a apuntarle a que todos ustedes también puedan llegar a sus rangos porque nuestra idea es que ustedes también lo puedan lograr porque llegar a un rango nunca va a ser de una sola persona siempre va a ser un trabajo en equipo Dios los bendiga los queremos mucho feliz noche en Colombia bueno Johncito gracias gracias por tremendas palabras de verdad que mejor dicho eso fue una mentoría de domingo gracias Johncito te queremos un montón gracias por estar siempre gracias por tu inspiración gracias por tus sabias palabras gracias por tu sabio consejo y bueno todos vamos a darle amor amor a Johncito que se conectó desde temprano yo ayer estaba hablando con John y le dije bueno John usted va a conectar y me dijo pues para ya es como las 5 de la mañana aquí cuando va a empezar la reunión pero yo me conecto y veanlo ahí estuvo conectado por ahí también está el concuñado Sergio que están pasando la genial por allí el que no se ha bañado pero ahí está un abrazo a todos muchachos gracias por estar conectado gracias por pues por toda la información les vuelvo y les pido mil disculpas por los problemas técnicos tenía algo súper bonito organizado pero eso hace parte del proceso y nada es tan especial como lo genuino como lo que sale así así que gracias por estar aquí gracias por siempre estar presente si quieres más detalles de toda esta información mañana no se pierda el evento aquí en Cali, Colombia y Dios los bendiga a todos y gracias por estar súper conectados a este evento a este espacio tan especial los quiero un montón y Dios los bendiga chao chao y Dios los bendiga a todos y Dios los bendiga a todos y Dios los bendiga a todos